Entre tanto, Dunia Sandoval, vocal del Tribunal Supremo Electoral, fue también consultada respecto a este recurso abstracto que tiene como argumentos jurídicos la observación, reiteramos, a varias normativas, una de ellas la ley del régimen electoral. La vocal ha dicho que no se referirá a este tema, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no emita un pronunciamiento al respecto. Nosotros por principio no podemos pronunciarnos sobre temas que son de otros órganos, entonces ya el Tribunal Constitucional dará su opinión al respecto. Sí, lo que pasa es que no podemos adelantarnos, cuando ya haya algún pronunciamiento, entonces recién podemos decir. No está previsto un análisis en sala plena de algo que está todavía en proceso, cuando ya haya tal vez un fallo del Tribunal Constitucional, ahí podríamos decir lo que nos va a afectar o no y llevar alguna posición al legislativo, pero ahora simplemente se está presentando y no sabemos, es justamente análisis de otro órgano, están viendo temas internacionales.